¿Atrás está uno? Sí A tu derecha, había nada más como dos equipos, toda la gente está a tu izquierda, eh Aquí abajo, ¿no? Aquí, todo derecho Ya había un pendejo y no eres tú, ¿o sí? No Aquí cayó un pendejo ¿Qué casa caemos? No sé, güey El vato cayó en una roja Cállate en la de enmedia aquí, güey, donde estoy yo Aquí, aquí, aquí en este Rápido, dame armas, dame armas, allá encontraron su fusil Ya vi dónde cayó el otro men Pongo ráfaga automático A ver, voy a empezar a matar Encontré un refre también Cayó por... déjate, digo, dónde, güey Cayó por norte Muy bien, encontré uno por aquí Modo automático Chila nivel uno ¿Vamos a matar esto? No Para allá Ya lo vi Ya está aquí afuera Estoy enfrente Norte En NW Ya, son dos ¿Quieres balacernos? Ah, se pararon Nos quieren desafiar, va Ahí les va la que pobleó China ¡Gané! Snake mob A la verga ¿Dónde? 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 Allá Sí, enfrente, enfrente Estoy robando bien, cabrón Estoy rodeando ¡Uf! Ese güey está solo Ese güey está solo No mames, César Puta, me quedé sin muni Está ahí, está ahí, está ahí En el basurero Ahí a la derecha Ah, me va a matar Me va a matar Me va a matar Ahí viene su compi Viene su compi Viene su compi Agáchate, agáchate A huevo ¡Ah, hijo de p... No mames Güey, rápido, agáchate No mames ¡Uf! ¡Hijo de tu puta madre! Güey, yo le había dado tres tiros, güey No mames Se quedó una mierda Hasta el chichoco Es que la escopeta es más como de cruce, güey Los rifles son a huevo de... De carita de acá Uf, a ver si tengo vendas Sí No mames Ya no tengo vendas A ver qué tenía este vato, güey Ahí está, César Estuvo bien que bajáramos aquí, güey No hubo mucha gente Y el... El ponte estuvo muy cerca Este vato tiene unas caras, ché, güey A ver, la voy a intercambiar Sí Calibre 12 Motequines Ventajes Mira Pesquito Máscara Antigas Lo que no sé es qué nivel de mochila tengo Nivel 12 Mira, por dos Empuñadura Ah, tomate, te falta un putero Ya ven 8 Sí, ya, no le dispares, no le dispares Ya que se detenga, mejor Top move Ya Bueno Súbete a la moto Vamos a rifar los wambis Sí Ven a ver Ah, sí pueden ir Tres pendejos Mami, está bien culero En primera y en En la otra Cuidado, que puede Mira Púlpate Escucha ¿No tengo? No tengo La madre No faltes al respeto Ráfaga automático Ya cierro la puerta Bien Vamos a agarrar nuestra moto No, es otra Huevo, revólver Pero No sé si me Valga la pena Eh Ah, eres tú Eh 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 Acá Mierda Viene otro Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Es carro, güey Es amarillo Es amarillo Carrito amarillo Ya lo vi Ah, dispare Todos van para allá Vamos a la acción Ah, mira Se encerró acá Ven Vamos en medio De una vez, ¿no? Sí No, mames Hueve, de la verga La cámara Sí, güey Es lo que te digo Ahora en primera Persona, güey De mira No, se ve de la verga, güey No, pendejo Ok, vamos a cincuenta y trece Cincuenta y nueve Cubre atrás Cubre atrás O podemos ocultarnos en la cueva Que está ahí Como Oh, qué No, pero va a ser bien culero ¿Ya viste? ¿Cómo se va a cerrar? ¿Este pedo? O sea, está muy abierto O sea, está muy abierto, güey Y si sacamos provecho Y nos vamos acá A unas casitas De la carretera Ah, dale Vamos a tener cuidado Tenemos que cruzar esa montaña, eh Vamos con nuestra moto ¿Con la moto? No, mames Nos vamos Se van a dar cuenta Ya vamos a pie, güey No Bueno, tú me pasas a recoger, güey Hay otra moto No, mames Casi me matan, güey César, vente con la moto Rápido, rápido ¿Me puede curar? Bravo No, si me estrello No, la punta la vio No, mames Me eché caballito Que me eché Güey, tienes que ir recto Para que me pueda curar Que quería rodear aquí Sí, güey Ahí está ¡Vámonos! No, ya no tengo vendas Creo que sí tengo Pero no me deja curarme ya Me quitaron el casco Es que neta No sé con qué me dieron ¿Estas casas? Sí Qué pueblo china Culo No lo hubieras metido, güey Para que no pensaran Que estemos aquí Bueno Aquí hay de todo, homie Lo que sí no tengo es rifle Munición de rifle No tengo Este, vendas No tienes Este, sí Tengo botequín A ver, ven Vendas, dame vendas Ya casi me curo completo No, pero pues digo ¿Para qué? ¿Pures bien? ¡Chance, vengan acá! Eh, paso, 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 paso Eh, va en la verga A ver ¡A huevo! Estamos dentro de la zona No he hecho nada Vámonos más para atrás de las casas ¿Estás diciendo? No mames ¡Crujame! Copa está allá Se copa está allá Se copa está allá Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Ya, ya Mames Lo cruzo, lo cruzo, lo cruzo Se me había muerto De todas maneras Se me hubiera muerto, güey Rápido ¿Qué tienes? ¿Me chingó otros? Quiero vendas Quiero vendas, güey Cerría en el instante Balas Me necesito balas, güey Este güey no tenía Mira, de punto rojo Bal también Este Déjame curo, güey ¡No mames! ¡Sí, yo bien, vergas! Vamos por la victoria, vato Oh, pinche Scarcey se mueve más que el M16, güey ¡Eh, me están disparando! ¡Me están andando con el sniper! Corre Corre Una de las casas Aprovecha Enciérrate aquí Ya no tengo money La mierda Fucking game No mames, estamos en medio de todo Este... ¡Agáchate! Güey, otro botiquín, güey Güey, es que me dio un sniper Me dio como tres hits Güey, agáchate completo Ahí te dan un headshot en la ventana Mames, se va a encerrar en la carrete Ya vi un vato, ya vi un vato, güey Ya que se maten No, 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 pero ahí está solo Viene para acá No mames No, estás con su amigo Vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá Ya los vi Agarraron un... Quisnos Espérate, están afuera, güey Ya se van, se van, se van, se van, se van, se van ¿Cuánto queda para que se cierre? 45 segundos, güey Ya, si quieres hay que movernos Si quieres pues yo Yes Ya Hay que movernos, vato ¿No? Pábal de verga esto ¿Ves que hay gente ahí, eh? En las casas Mira, ya veo un pendejo moviéndose ¿Ya lo viste? Pásalo Tengo como ayudarte de distancia, eh Tengo una pistola ¿No tienes balas? Lo malo de streamer es que yo no sé cuántas balas tengo Solo hay que tener cuidado, güey Hay que esperar a que ellos se maten Ya estamos en el top 6, ¿no? Hay que hacerlo de Fortnite, rodea Hasta que te topes a uno Eh, 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 eh Ya veo un pendejo Ya veo un pendejo Está al paso al ladito de mí, güey César, César Tengo gente Ya vete moviendo Vete agachando Agáchate, agáchate, agáchate No te ven casi Puedo matar a este pendejo Puedo aprovecharme de él No mames, güey La escopeta es una mamada Es una mamada, güey No mames, habían dos acá, güey Valió verga de que no nos coordinamos A ver Tienes 30 balas En la recámara ¿Atrás está uno? Sí A tu derecha Habían nada más como dos equipos Toda la gente está a tu izquierda, eh Mames Sí me dio, güey No mames No mames Hijo de ese Eso le dio a un pata con el estilo neutral Oh, mano Este arroyo bien pendejo De hecho Sabes que hubiera estado cagado, güey Que si ese güey no sabía de ti, güey Te mato bien pendejo Sí, bueno Si no sabe Me mato bien pendejo, güey Bueno, estuvo mamalo No está Thunder 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 Feel the thunder Lightning And the thunder